Esta muestra es una muestra de lo que se llama el descubrimiento más importante del mundo inca que se hizo en el año 1999 y que se pone en el Museo de Arqueología de Alta Montaña de la ciudad de Salta. Son unos niños incas que se encontraron en el volcán Yuyayaco, que queda a 6.739 metros sobre el del mar. Es considerado el descubrimiento arqueológico más alto del mundo, no solamente por el lugar donde se encontró, sino aparte en el estado de conservación que tienen estos niños con todo su ajuar. Bueno, la colección lo que estoy mostrando es, primero, una ubicación del lugar, que son dos fotografías de lo que es el volcán y un salar que queda cercano, 4.600 metros de altura y otro 6.740. Después hay fotos de los niños, que son los tres cuerpos que se encontraron, una niña de 15 años y dos niños entre 6 y 7 años. Y después el ajuar que vino con ellos, que son más o menos unas 150 piezas que están en el estado de conservación, increíble. Que, bueno, ustedes pueden ver, son cosas muy mínimas, muy miniaturas, muy chiquititas, que las sacamos con unas condiciones de luz muy particulares. Bueno, los invito a verlas, está desde el 23 de septiembre hasta el 10 de octubre. El descubrimiento fue el doctor Rojan Reinhardt del National Geographic con la licenciada Cerruti de Salta, y yo empecé a registrar esto del año 2006. Todo esto pertenece a ese momento, ¿no es cierto? Y después los niños están a 22 grados bajo cero, y yo la foto la saqué en un laboratorio a 10 grados bajo cero, entre 5 y 10 grados bajo cero, porque se preservan para que no tengan movimiento, ni perjudique su piel, ni nada.